...la atención que se hará a la caravana de migrantes que podría salir en los próximos días. Autoridades ya tienen trazada la ruta que podrían seguir los hondureños que formen parte de la caravana y reiteraron que quienes deseen ingresar al país deben presentar el resultado negativo de una prueba PCR o antígeno y pasaporte. En el caso de los menores de edad, deben ir acompañados por sus padres y presentar su pasaporte. Autoridades de Guatemala, Honduras y México realizaron un recorrido en el puesto fronterizo Corinto y Zaval para determinar la atención que se le daba a la caravana. Un plan estratégico de contención y atención integral a la caravana. Es decir, así como tenemos los puestos de control, tenemos los centros de atención y protección al migrante. Esa es la diferencia ahora, que tenemos ya mapeadas las rutas de agua caliente para Tecunumán y al mismo tiempo también tenemos mapeada la ruta de Modesto Méndez a Zaval. Entonces hay todo un dispositivo para poder contener esta caravana. Funcionarios de México y Honduras explicaron que aunque la migración es un derecho, en medio de la pandemia es un peligro. La migración es un derecho humano, la migración sí, la migración masiva y regular no, no por el bien de las personas. Tenemos una responsabilidad y hoy nos hemos reunido aquí las cancillerías, los institutos nacionales de migración, las secretarías e instituciones encargadas de la seguridad para coordinar e implementar medidas en cada uno de nuestros países para asegurar que en tiempos de pandemia la salud sea cuidada para todos. Estamos atentos a todas aquellas personas que de una manera sin tener escrúpulos utilizan un drama humano para sacar, en el caso de Honduras, hondureños y llevarlos por las fronteras en una ruta migratoria que es altamente peligrosa. Una ruta de dolor, de luto, de muerte y que hoy en día por la pandemia del COVID una ruta también de contagio. Hay bloqueos, así como usted lo escucha. Le vamos a dar esta información y por supuesto el seguimiento correspondiente para que usted pueda conocer qué es lo que está sucediendo. En este momento se da, trasciende la información de que vendedores de vehículos están bloqueando el kilómetro 49 de la ruta interamericana El Tejar-Chimaltenango. Vean las imágenes, con lo que vemos acá, pues prácticamente le damos a conocer que no hay paso derivado de esta situación. Nosotros estamos tratando de indagar un poquito más para llevarle a usted más detalles a lo largo de esta emisión de noticias, pero desde ya le pedimos por favor tomar en consideración que a la altura del kilómetro 49 prácticamente el paso está bloqueado. Esto es la ruta interamericana por El Tejar-Chimaltenango. Hasta este momento al parecer, pues bueno, es que son vendedores de vehículos quienes se encuentran pues ya haciendo algunas peticiones y por eso han accionado de esta manera. Pero mire, a través de las fotografías ya se puede observar la larga fila de vehículos, la cantidad de tránsito que se está acumulando en el sector, además de las personas que ya se encuentran en este punto, pues ya dando a conocer sus inquietudes y demandas. Nosotros, como le menciono, pues vamos a realizar el monitoreo que corresponde. De hecho, ya lo estamos haciendo para trasladarle a usted todos los detalles, pero desde ya le pedimos tomar todas sus precauciones, porque acá mire, por ejemplo, en esta imagen que tiene en su pantalla, ya puede ver cómo es que se ha estado acumulando el tránsito y esto podrá continuar a lo largo de los próximos minutos. Usted tiene en su pantalla el kilómetro 49 de la ruta interamericana. Este es el escenario hace tan solo unos minutos y por eso se lo presentamos en este instante para que por favor tome todas sus precauciones, ya que prácticamente, como usted lo escucha, el paso está bloqueado en el kilómetro 49. Si se dirige a este punto o conoce a alguien que ya está rumbo a este punto, por favor avísele que se va a encontrar con esta situación y al parecer va para largo porque esto está generando, por ejemplo, nos están indicando ahora redacción, esto es desde el lado de jurisdicción en donde me están San Miguel, Chimaltenango. Así es, así como usted lo escucha, San Miguel, Chimaltenango, kilómetro 49. Gracias a quienes se encuentran en este punto también y nos envían más datos a través del 5534-861. Acá le pedimos por favor a usted tomar todas las precauciones y gracias a los usuarios quienes ya nos están enviando información, quienes se encuentran en este sector y nos dan a conocer que la situación pues es bastante preocupante ya que prácticamente no han podido circular en este punto. Acá tiene más imágenes, le vamos a trasladar a usted otras imágenes que están llegando en este momento a través de nuestra línea de WhatsApp en donde muchas personas están interactuando para dar a conocer así acerca de esta situación y usted pues tomar las consideraciones del caso. Mire nada más, acá en esta imagen usted puede ver cómo es que se han colocado vehículos, hay muchísimas personas en el punto haciendo sus demandas, según se da a conocer, pues son vendedores de vehículos quienes están exteriorizando pues algunas situaciones que se han venido a complicar derivado de cada una de las labores profesionales que realizan y están ejerciendo sus demandas. Acá el kilómetro 49, este es el escenario, si usted puede trasladarle la información a más personas, agradecemos a quienes ya se están comunicando con nosotros trasladándonos las fotografías o videos de este lugar en donde es sumamente preocupante. Ya podemos observar que a esta hora tan solo se está generando esta situación pero acá pues ya vemos que hay una buena cantidad de vehículos y conforme vayan pasando los minutos la situación puede ser más caótica. Por supuesto también vamos a estar al tanto de qué es lo que mencionan las autoridades al respecto para poder aportar y ayudar a las personas que se encuentran no solo acá, pues realizando las demandas correspondientes sino también a quienes están en este punto y se ven pues ya prácticamente sin poder circular en el sector afectados porque la vía está bloqueada. Ahora le tenemos más imágenes a usted para que pueda conocer cómo está la situación gracias a cada televidente que se comunica con nosotros a través de la línea de WhatsApp que aparece en su pantalla. Acá tiene más imágenes, mire nada más esa larga fila de vehículos, la situación es preocupante porque acá en el kilómetro 49 de la ruta interamericana ya puede observar usted que prácticamente la vía está sin poder circular, está completamente bloqueada y son las 6 de la mañana con 7 minutos. Acá tiene usted ya las imágenes y es oportuno que usted lo pueda tomar en consideración porque esto podría demorarse un tiempo aún más hasta que logren llegar a un diálogo y un punto en donde pues logren negociar con los vendedores de vehículos y de esta manera pues poder liberar la ruta y así que las personas que se encuentran ya varadas prácticamente en este sector pues puedan pasar. Acá le damos las gracias a cortesía de altavoz estas imágenes que usted tiene en su pantalla que nos permite ver incluso que se están utilizando grandes rocas en el punto para así también obstaculizar la vía. Veíamos en las imágenes que había vehículos, muchas personas en la vía, pero ahora se suman rocas que están colocando en este punto para así poder continuar bloqueando prácticamente el paso. Gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros y mire cómo son las cosas porque si las rocas no fueran suficientes y los vehículos no fueran suficientes pues incluso pues volcanes de tierra que usted podía observar acá que prácticamente están utilizando como elementos también para así bloquear de una manera más fuerte la vía. Acá vemos llantas también, ahí hay varias personas, pero llantas, ramas de árboles, volcanes de tierra, rocas, esto es imágenes que nos comparten varios usuarios y mire la cantidad de personas que ya se han reunido en este punto. Vemos muchas personas, la larga fila de vehículos. Es muy preocupante que muchas personas pues incluso que están con la idea de poder pasar a sus labores hacia el otro punto en este momento han quedado prácticamente sin poder circular. La fila de vehículos es alarmante y eso que estamos hablando de un bloqueo que prácticamente ha iniciado hace tan solo algunos instantes. Más adelante conforme lleguen y se siga acumulando el tránsito en el lugar pues podría ser un poco más caótica la situación. Esperaremos y ojalá se resuelva con las autoridades pertinentes ya en breves minutos, pero nosotros le mantendremos al tanto así que le pedimos a usted estar pendiente de esta emisión de noticias porque el bloqueo en el kilómetro 49 Ruta Interamericana pues está generando ciertas complicaciones y nosotros le brindaremos a usted todos los detalles al respecto. Durante esta semana por lo cual nos comunicamos con Alfredo Mendoza quien nos tiene a detalle los siguientes precios tanto de la gasolina como el diésel. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente y compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en esta mañana. En efecto tenemos información importante. Esta se relaciona con algunas variaciones que van a tener los precios del combustible en el territorio nacional guatemalteco y es que precisamente el día de ayer participamos en una rueda de prensa con el ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel e indicaba en sus declaraciones que el combustible, el valor del combustible irá al alza en los próximos días. Hay varios factores que influyen este comportamiento. Uno de ellos es que en el hemisferio norte prácticamente se encuentran en la temporada de invierno países exportadores que por ende incrementan el precio del barril del petróleo. Asimismo, pues tenemos entendido que la reactivación económica luego de algunas situaciones provocadas por la pandemia está haciendo también que el precio del barril del crudo incremente. Estas situaciones se ven de impacto acá en Guatemala debido a que somos un país dependiente totalmente de los precios internacionales. De momento hemos recorrido varias estaciones de servicio, varias gasolineras y encontramos que el precio de la gasolina superior se encuentra en 22 quetzales con 39 centavos mientras que el combustible regular promedia los 21 quetzales con 59 centavos y el combustible diésel se encuentra entre los 17 quetzales con 69 centavos. Son precios similares los que tienen las estaciones de servicio. Hemos recorrido ya varias, tanto en la zona 7, zona 11 de la ciudad de Guatemala para darles a conocer a usted cómo se encuentran este día. Sin embargo, acá lo que cabe resaltar es que el propio ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, indicaba que este precio en los próximos días pues seguirá al alza. Es un aumento leve, sin embargo, pues afectará desde luego el bolsillo de los guatemaltecos. Estamos hablando de uno a dos quetzales por galón, lo que se pueda esperar en el próximo mes de enero y febrero, mientras estas condiciones a nivel mundial persistan. Es parte de la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales, sin embargo, más adelante tendremos nueva información de lo que esté pasando en las calles de la ciudad de Guatemala. Con esto, regresamos a los televidentes. Les saluda Vinicio Fuentes. En estos momentos tenemos más actualización de lo que se está registrando en estos instantes en la ruta interamericana. Ya hace algunos momentos nosotros le informamos acerca del bloqueo que se está reportando a la altura del kilómetro 49. Estas imágenes son recientes, imágenes de lo que está ocurriendo en estos instantes. Así está la situación. Kilómetro 49, jurisdicción del Tejarre en Chimaltenango, en la aldea San Miguel, según lo que nos están reportando en estos momentos a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061. Está bloqueado en ambos sentidos prácticamente, es lo que nos están informando en estos momentos. Y así está la fila de vehículos, libramiento de Chimaltenango también afectado, eso es lo que nos están informando. Así que lo que nos están también dando a conocer es que son vendedores de vehículos que están bloqueando el kilómetro 49 de la ruta interamericana. Además de ello, nos dan a conocer que se reunieron para realizar este bloqueo y como usted ya había visto a través de Noticiete, colocaron grandes rocas, también se colocaron tierra, volcanes de tierra, y además de ello, ramas para impedir el paso de cualquier vehículo. Incluso, según lo que nos están informando de último minuto, es que elementos antimotines de la Policía Nacional Civil ya se encuentran en este lugar, están tratando de iniciar el diálogo para evitar que se siga tapando la carretera. Ese es el informe que se tiene, así que así está el panorama en estos momentos, ya en la claridad usted lo puede observar directamente, habíamos tenido algunas fotografías y videos cuando aún estaba oscuro, pero en estos momentos nosotros le estamos trasladando gracias a los guatemaltecos que nos están reportando y que nos están enviando sus videos a través del 55348061. Así está la situación, no hay paso, está bloqueado. Además de ello, vea usted cómo se está generando toda esta problemática en este lugar. Muchas personas, muchos vehículos varados, motocicletas, no pueden pasar, está totalmente paralizado en ese sector. Pero aquí un buen vecino nos da a conocer cuál podría ser una posible ruta alterna. Aquí lo tiene usted en estos momentos. Él nos envía este mapa en donde nos da a conocer que esta es una posible ruta alterna y nosotros se lo estamos brindando a través de Noticiete. Él nos lo manifiesta e indica que para los que están en el bloqueo de Chimaltenango existe otra ruta y es la ruta entre Zumpango y Pastores hacia Parramos y de esta forma se evita ese bloqueo. Es lo que nos está manifestando. Aquí tiene usted ya el mapa que él nos envía y nos está colaborando con darnos a conocer una posible ruta alterna por este bloqueo que se está registrando en Chimaltenango, a la altura del Tejar. Él nos indica, repetimos, que para evitarse todas estas largas filas de vehículos existe esta ruta entre Zumpango y Pastores hacia Parramos. Es lo que nos manifiesta este guatemalteco y nosotros le estamos trasladando toda la información. Estimados amigos, les seguimos actualizando acerca del bloqueo que se está registrando en Chimaltenango. Ya tenemos más información, otros guatemaltecos nos envían más videos de lo que está ocurriendo en ese sector. Agradecemos la información y los videos que nos traslada Giovanni Revolorio ya que él nos está dando a conocer cómo está esta situación en el lugar. Vea usted la cantidad de vehículos, ya se está formando una larga, pero larga fila de vehículos en la ruta interamericana. Según lo que nos manifiestan ya son como 3, 4 kilómetros de filas vehiculares. Así está el panorama en estos momentos. No vaya por esta ruta porque se va a topar con esto. Seguramente, si usted tenía ya pensado o siempre pasa por este lugar, no va a poder pasar porque así está la situación en el área. No se ha desbloqueado, se está tratando de llegar a un diálogo, pero este guatemalteco nos manifiesta y nos enseña cómo está la situación en el lugar. Él hizo un recorrido, vea usted cómo se encuentra prácticamente bloqueada la ruta. Lo que él nos está informando en estos momentos es lo siguiente. Él nos indica que está bloqueado en diferentes puntos, pero está totalmente paralizado en ambos sentidos. Antes de llegar al libramiento de Chimaltenango, nos informa Giovanni Revolorio. Estas son imágenes de él. Así está la situación. Por favor, mucha precaución. Incluso lo que hicieron muchas de las personas o los conductores de vehículos fue que desconectaron mejor sus automotores, tomando en cuenta que se gasta la gasolina. Y así está el panorama en estos momentos. Así está la situación. Es realmente una situación bastante difícil. Otros vehículos queriendo mejor trasladarse hacia el otro carril para retornar porque es imposible pasar en este lugar. Así está bloqueado y así está la ruta. Y además de ello, largas filas de vehículos de hasta tres o más kilómetros, según lo que nos indica acá este guatemalteco, que nos envía las imágenes y le agradecemos a don Giovanni Revolorio por trasladarnos esta información a través de... Dieron a conocer el esquema de vacunación y la cantidad estimada de personas por prioridad para recibir la primera dosis de la vacuna. Esa es la estimación preliminar de las coberturas de población para implementar la estrategia de vacunación. Aquí estamos haciendo un cálculo que va a ser perfectible en las siguientes semanas, o sea, más exacto, pero hicimos un cálculo de aproximadamente 100 mil personal de salud que está principalmente en primera línea. Esos son los primeros que van. Eso se está haciendo un diagnóstico a profundidad porque recuerden que los hospitales tienen personal, pero algunos de ellos están en áreas administrativas o en otras áreas que no atienden personas COVID. Luego están las otras personas que están en primera línea, profesionales como bomberos, personal de rescate, maestros y personal de seguridad pública. Ahí tenemos un aproximado de 350 mil. También está el otro grupo prioritario, es el mayor de 60 años, principalmente aquellos que se encuentran en asilo o con alguna comorbilidad. Eso es bien importante tomar en cuenta porque, como ustedes bien saben, la vacuna no va a venir en grandes cantidades y hay que ser selectivos en las personas a las que se va a vacunar. Luego, como les mencioné, también las que tienen comorbilidades, la población de 50 a 60 años, esas van en las últimas etapas y luego va la población económicamente activa de 18 a 50 años sin comorbilidad. Estas son las personas más sanas y que podrían soportar un poco mejor la enfermedad. En cuanto a la vacuna que vendrá a Guatemala, aún no se conoce con certeza cuál será, pero la ministra informó sobre los acercamientos con las opciones cercanas. Estas que menciono en este cuadro son las que realmente podríamos negociar en algún momento. Aquí, como ustedes pueden ver, la Pfizer, que es la que llena más las calidades, esta vacuna ya tiene una aprobación tanto por el FDA como por la Oficina de Aprobación de Europa como la de la OMS para uso de emergencia. Luego está la Moderna, que tiene también las dos aprobaciones, aún no la de la OMS. Se está usando a nivel poblacional, como la AstraZeneca, que actualmente se está utilizando en algunos países de Latinoamérica. La Johnson & Johnson, que aún está en proceso, todavía no tiene las posibilidades de poder contar con una aprobación, pero va en proceso avanzado. Luego está la vacuna rusa, la Skutnik, que ya tiene aún más o menos un proceso llegando al 60%. Está aún no tenemos datos públicos disponibles concretos y está aprobado únicamente por la Oficina de Regulación de Rusia. Está también la vacuna china, que cuenta con las regulaciones propias del país. Sin embargo, sabemos que estos tipos de vacunas podrán cambiar rápidamente ya que están haciendo esfuerzos importantes para lograr otros requisitos. El primer lote de vacunas estaría listo para finales de febrero. En tanto, el Ejecutivo presentó la iniciativa de ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el COVID-19. La propuesta establece hacer uso de fondos del Estado sin necesidad de tener que recurrir a préstamos para así poder tener acceso a la vacuna. El primer proyecto de ley, realmente, porque no es una iniciativa que se entregó el 5 de enero de este año, obedecía a lo que en su momento, o por así decirlo, algunas semanas anteriores a que se presentara, habíamos identificado nosotros como algunos saldos disponibles con los cuales se podía financiar los 1.500 millones de quetzales, que es el dato que el Ministerio de Salud nos había pedido que deberíamos fondear para la adquisición de la vacuna. Hay que recordar que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, lo que dice es que se tienen 10 días para devolver los saldos en efectivo, y esos 10 días, pues se acaban de vencer hace algunos días, pues nos permitió encontrar algunos saldos sin utilizar con el objeto cabalmente de que no requiriéramos nosotros la emisión de nuevos bonos para financiar estos 1.500 millones de quetzales. El presidente de la República aclaró que los convenios de confidencialidad son requeridos por las casas fabricantes de la vacuna para proteger información sensible, pero que eso no incluye precios, es decir, se informará a la población sobre los costos de la vacuna que se adquiera. El acuerdo de confidencialidad, con ese acuerdo de confidencialidad, nos abre la posibilidad de una cotización. Sin acuerdo de confidencialidad no hay cotización, y sin cotización no podemos decir cuánto cuesta la vacuna. Al día de hoy no tenemos concretamente el costo real de la vacuna, de ninguna de las marcas. Tenemos costos que consideramos, van a ser variables dependiendo de la marca, que pueden ir desde, pues todas se hablan de dos dosis, que pueden ir desde 5, 6, 7, 8 dólares por dosis, a, multiplíquenlo por dos, 12, 14, 16 dólares por persona por vacuna. Los costos todavía no están estipulados, porque simple y sencillamente no hemos tenido respuesta de las casas proveedoras, ya estamos a punto. Los televidentes seguimos con información, información muy importante que se está generando, que se sigue generando en la ruta interamericana, ya se lo habíamos manifestado, ya se lo habíamos dado a conocer a usted a través de Noticiete, cómo están las rutas, siguen paralizadas, sigue bloqueadas en la ruta interamericana a la altura del kilómetro 49, pero no solo eso, también le hemos dado reporte de las largas filas de vehículos que se está acumulando, y estamos hablando de varios kilómetros de filas vehiculares, tal y como usted lo puede observar en estos momentos, así sigue la situación en la ruta interamericana. Ya en estos momentos, lo que se está tratando de realizar por parte de las autoridades correspondientes, es entablar una mesa de diálogo con los importadores de vehículos, ya que ellos están teniendo varias demandas y están solicitando también esta mesa de diálogo, tal y como usted lo puede observar, ha llegado la Policía Nacional Civil, se encuentra en ese lugar tratando de hacer y entablar este diálogo como lo habíamos manifestado. Pero aparte de ello, aparte de que está bloqueado, que está bloqueado con piedras, está bloqueado con tierra, está bloqueado con ramas de árboles, aparte de esta situación que se está generando en la ruta interamericana y también en mediaciones del libramiento de Chimaltenango, se nos está reportando que se están registrando otros bloqueos, bloqueos siempre por la misma situación, bloqueos en las fronteras del Carmen y Tecumán, en el departamento de San Marcos, y también hay bloqueos en Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal. Así que tómenlo muy en cuenta, por favor, porque estos bloqueos se extienden a estos lugares, hasta el momento no se ha establecido o no se ha determinado el diálogo, pero eso es lo que están entablando en estos instantes. Así que en esas están, tanto los importadores como las autoridades correspondientes, se está llegando a un diálogo para poder liberar estas rutas. Sin embargo, para que se mantenga el orden, ha llegado la misma Policía Nacional Civil a esta área y así se encuentra el panorama a esta hora de la mañana, cuando son las 7.30 de la mañana. Así que, por favor, muy pendiente de todo lo que le podemos dar a conocer a través de Noticiete, porque es la Federación de Importadores y Asociaciones de Gestores y Vendedores de Vehículos que tienen bloqueado este lugar. Y no solo este lugar, tal y como se lo habíamos indicado, también se están bloqueando otras fronteras en San Marcos y también en el departamento de Izabal. Así que eso es lo que se está realizando en estos momentos y están solicitando una mesa de diálogo y están en estos instantes. Así que es el reporte que tenemos de momento. Más adelante les vamos a estar dando a conocer más detalles, ampliación de lo que está ocurriendo, no solo en la ruta interamericana, que es el kilómetro 49, sino se suma las fronteras de Tecumán, en San Marcos, también Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal. Y esto es lo que se está generando en este lugar. Así que, por favor, muy pendientes, porque también nos siguen enviando fotografías y videos de cómo luce, cómo está el panorama en todas estas áreas, tal y como usted lo ha visto a través de los videos que le hemos trasladado. Hay gran cantidad de vehículos haciendo las filas correspondientes para poder trasladarse hacia la ruta interamericana, pero los bloqueos están impidiendo totalmente el paso. Está paralizado la ruta interamericana. ...en la ruta interamericana, observe, estamos hablando ya de alrededor de 20 kilómetros de largas filas de vehículos a la altura del kilómetro 49, donde está el bloqueo, en la aldea San Miguel, específicamente en el Tejarche, Maltenango. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, le voy a dar a conocer dos alternativas que están siendo utilizadas en este momento. Varios vehículos, son largas filas ahora, con retorno hacia la antigua Guatemala y buscar mil pas altas o la RN-14. ¿Qué pasa en estos dos puntos? También están colapsando los dos accesos alternos, se podría decir, para incorporarse más adelante del bloqueo. Algunos quieren agarrar por la ruta hacia el sur y están retornando, por lo cual, en este momento, también se ven largas filas de vehículos en estos pasos con dirección tanto a ingresar a la ciudad colonial para dirigirse a la RN-14 por Pastores, o bien, subir un poco más y regresar específicamente hacia mil pas altas y conectarse con el sur de Guatemala. Bueno, estas son las fotografías que nos envía don Oscar Borrallo. Agradecemos a Oscar Borrallo habernos enviado las fotografías a través de la línea de WhatsApp 5534861 para que usted y yo y todos los demás podamos observar lo que está pasando. Mire, estas son las largas filas de vehículos, por el momento, de vehículos que están buscando alternativas, pero al buscar alternativas, también se vienen a colapsar estos puntos. Hay que recordar que la ruta interamericana ya alcanzó 20 kilómetros de larga fila y esto, de alguna manera, hace que los vehículos que están observando lo que está sucediendo tomen otras alternativas y otros retornen y también lleguen a estos puntos para poder, de esta manera, también generar congestionamiento vehicular. Mucha paciencia. Ya se está entablando una mesa de diálogo entre autoridades y la gremial de importadores de vehículos para poder, de esta manera, solucionar el problema. Por el momento, solo le pedimos paciencia y precaución. Si va a retornar usted en estos puntos y va a llegar de nuevo a generar este congestionamiento, por favor, tenga paciencia. Ya las autoridades están trabajando en la solución del problema. Ruta interamericana. Observe. Acá, gracias a la producción, acá, gracias a Melvin García, nos indica que hay otra ruta. Hay otra ruta para evitar el bloqueo. Si usted se ubica en Pastores, Zacatepeques, entre Zumpango y Pastores, Zacatepeques, existe una alternativa, que es por Parramos. Nos indica donde también usted puede tomar acceso. Mire, ya son tres. Tres puntos. Está RN-14, para complicarse a Escuintla, por Parramos y también por Milpasaltas. Ahora, ya don Melvin García nos está indicando que por Parramos es otra de las rutas que usted también puede tomar. Mire, vamos a ir buscándole aquí más rutas, porque existen otros accesos. Pero por el momento tenemos estos tres ubicados. Milpasaltas o el retorno de la ruta interamericana, por ejemplo, 49, hacia Latino, Guatemala, llegando a Pastores, Zacatepeques y buscando la RN-14. Y también esta ruta de Parramos, la que le hemos marcado con azul, ese es prácticamente uno de los accesos. Y ya, don Melvin García nos va a tralar un video a través de la línea de WhatsApp. Por eso le hacemos el llamado a usted también, si conoce otras rutas, por favor compartirlas, para que entonces los guatemaltecos, que también tienen que trasladarse a la ruta interamericana, a Chimaltenango, a la ruta occidente, pues pueda hacerlo. Mire, acá está. Este es el video específicamente de la ruta que le ubicamos hace un momento, de Pastores entre Zumpango hacia Parramos. Mire, acá está el video que nos envía. Y lo vamos a dejar correr para que usted ya observe hacia dónde es el punto. Acá está, mire. Ese es el acceso. Don Melvin García nos lo envía y allá van unos vehículos. Ya van unos vehículos ahí, van unos 30, 40 vehículos que van tomando esa ruta. ¿Por qué? Porque puede ser una ruta también de acceso para evitar el bloqueo que están generando los importadores de vehículos en el kilómetro 49, específicamente en la aldea San Miguel. Son alrededor de unos 24 vehículos, los que ha contado don Melvin García. Acá usted va a ver siete, pero antes que yo le pasara el video, pasaron 11. Entonces, por ahí vamos sumando ya alrededor de unos 24 vehículos, pero puede agregarse aún más. ¿Por qué? Porque con los vehículos están, de alguna manera, pues también tomando alternativas. Escuchen, le vuelvo a repetir. Mire, Parramos está entre Zumpango y Pastores. Este es el acceso. Y esto lo va a conectar a usted adelante del bloqueo del kilómetro 49 de la aldea San Miguel. Mire, acá realmente la situación es la siguiente. El camino es de terracería. Así que usted tiene que tener su vehículo en buenas condiciones para poder trasladarse por este sector. Parramos, otra alternativa. Mil pasaltas, otra alternativa. La RN-14, otra alternativa. Para no llegar a congestionar aún más lo que ya es 20 kilómetros de larga de vehículos a la altura del kilómetro 49 de la ruta interamericana. Vea, volvamos a contar. Mire, primero, el que lleva la delantera es un tuc-tuc, un transporte de mototaxi que circula en esta área de Parramos. Usted, si no conoce, le puede preguntar a alguno de ellos. Y atrás de este mototaxi van alrededor de unos 14 vehículos más. ¿Verdad? Que van trasladándose, aprovechando esta alternativa. Por eso le digo, aprovecha esta alternativa, pero eso sí le decimos, el camino es de terracería, por lo cual va a ser lento y tiene acceso a un vehículo. Si usted encuentra otro vehículo contrario, pues obviamente tiene que dar espacio. Pero esta es una de las alternativas que ya están tomando varios vehículos para poderse ya adelantar al bloqueo del kilómetro 49 de la ruta interamericana. Tres accesos, Parramos, la RN-14 y San Miguel, en este caso, perdón, Milpasaltas, para evitar llegar a la aldea San Miguel donde está el bloqueo que ya genera 20 kilómetros de larga fila de vehículos. Están ya en... ...en la zona 11, fueron canceladas, esto por el alto número de contagios, siendo así la primera vez en más de 50 años que no se celebrará con la presencia de Feli Greses. La parroquia de Nuestro Señor Jesucristo crucificado de Esquipulas, Esquipulitas, informó que por motivos de alto número de contagios de COVID-19 y como forma de prevención, la festividad del Señor de Esquipulas no se conmemorará de manera presencial como es tradición año con año. Este 2021, las actividades serán virtuales porque la iglesia permanecerá cerrada los días 14 y 15 de enero. Entre los servicios religiosos está la Eucaristía que será presidida por el arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa a las 18 horas del próximo jueves. Las cuales por primera vez en 50 años, o más de 50 años que tiene la parroquia, pues no se celebrarán como se hacían otros años. Las festividades religiosas han sido suspendidas para esta época y tengo entendido que también las actividades de la tradición popular que son las ferias, pues que no están a cargo de la iglesia, pues también están suspendidas. 14 y 15 completamente se van a tener tres celebraciones eucarísticas. La primera, el día jueves, como usted mencionaba, presidida por nuestro arzobispo metropolitano, la cual pues se celebrará a las 6 de la tarde del día jueves y las misas de 7 y 19 horas del día 15 de enero, en las cuales, pues como una situación muy especial, no están abiertas al público. Los días 16 y 17 de enero la iglesia abrirá en su horario normal. Se oficiarán misas con un aforo máximo de 56 personas de acuerdo a las disposiciones gubernamentales en el tablero de alertas de COVID-19. Este es un año muy especial. Hemos vivido el año de la pandemia en el 2020 y aún no cerramos todavía este caso y pues de esa cuenta nuestra parroquia, al igual que muchas instituciones ha venido cancelando o modificando de las distintas actividades que se van realizando. En este contexto, la municipalidad de Esquipulas confirmó que la feria patronal en honor al señor de Esquipulas fue cancelada como medida de precaución derivado de las acciones sanitarias para contener el coronavirus. Históricamente, la capital centroamericana de la fe es visitada por más de 100 mil peregrinos de Centroamérica y México cada 15 de enero.